Buenas, esta es la demostración de la interfaz de Pisteme, así que abrimos el navegador y aquí está. Tenemos aquí dos huecos, uno para las ofertas y otro de momento para las compañías, así que arrastramos una de estas ofertas al hueco y automáticamente se cargan las compañías que son las que cambian en los huecos. Así que vamos a coger una de ellas, por ejemplo Gradient, es un centro tecnológico así que eso luego entra en el hueco que le toca. Y automáticamente se han vuelto a cargar las empresas que caben en los nuevos huecos, así que en este caso solo quedan dos. Así que vamos a arrastrar, por ejemplo, Ico Ingenieros, que es una pequeña y mediana empresa. Y aquí solo nos quedan los que corresponden a Gran Empresa. Nos arrastramos esta, por ejemplo. Y aquí lo tenemos. Ya está completa. Si quitamos la oferta, podemos volver a arrastrar otra de ellas, no pasa nada. Y lo mismo. Si queremos crear una oferta, pulsamos aquí en el más y nos lleva directamente a un wizard. Por ejemplo, nombre de la oferta, episteme UI, descripción de la oferta, pues, interfaz gráfica en HTML de jQuery, contratante GSI. Y remuneración, podemos aquí elegirla. Y va a ser, por ejemplo, de 1.500 a 2.000 euros. Pulsamos en Siguiente. Localización. Estamos en la Etsy UPM. Y el presupuesto, vamos a poner 8.600. Fecha de finalización. Julio, agosto. Por ejemplo, 24 de diciembre. Ahora, el tipo de empresas que queremos que participe. Un centro público de investigación. Actividades que desarrolle el que busquemos. Diseño gráfico, aplicaciones ofimáticas. Innovación en teorías, métodos y aplicaciones de técnicas de inteligencia artificial. Experiencia. Pues vamos a pedir 7, 8, 9 años. Y aquí tenemos el resumen de la oferta creada. Nombre de la oferta, episteme UI, descripción, contratante, remuneración, localización, presupuesto, fecha de finalización, tipo de empresa, actividad que desarrolla y la experiencia necesaria. Pues muy bien. Pues eso ha sido todo. Gracias. 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 Gracias.